Hola, buenos días para todos y todas y estamos empezando la última semana de este mes tan maravilloso de tanto trabajo interno y introspección y el amado arcángel Gabriel nos da un mensaje demasiado hermoso y maravilloso porque nos dice hemos hecho un excelente trabajo, hemos crecido, hemos aprendido, hemos progresado y dentro de todo este proceso en ocasiones hemos sido valientes y hemos elegido asumir y observar con gratitud y alegría cada experiencia y en otras de pronto nos hemos quejado y hemos elegido culpar a otros de nuestras situaciones pero el arcángel Gabriel nos dice todo eso es normal, lo importante es que no nos quedemos en culpar a los otros sino en enfocarnos en trascender las limitaciones, en trascender los retos, en trascender las experiencias que son necesarias para que podamos florecer, para que podamos brillar en nuestro nivel, en nuestra capacidad, en que podamos estar orgullosos de lo que somos y avanzar dentro de ese foco interno que nos impulsa a lograr un montón de cosas que finalmente nos invitan a generar un proceso de crecimiento interior profundo, 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 y que nos va a permitir también iluminar a otros seres, entonces esta semana la tarea es disponernos con optimismo y gratitud a vivir la vida y a brillar en aquello que ya hemos logrado y alcanzado con mucho orgullo y con mucha luz y con mucho amor, deseo que esta semana sea maravillosa para todos y todas, esta semana les puedo recomendar realizarnos baños con elementales como la menta, elementales como la albahaca, el romero, el diente de león, podemos utilizar cristales como el cuarzo cristal, el cuarzo blanco, podemos utilizar por ejemplo la obsidiana arcoiris que nos va a ayudar mucho a generar los procesos de integración, la pirita también, el oro y la plata nos van a ayudar mucho también a esa conexión con la autoconfianza, con el brillar, con el magnetismo de todo lo bello, bueno, hermoso y maravilloso, y vamos a conectar también el cuarzo rosa para estar pues muy alineados con la gratitud y con la comprensión del momento presente y de cada proceso saben que hoy pues y todas estas semanas vas a estar acompañando el amado Arcángel Gabriel entonces es un tiempo también que nos invita mucho a la meditación y a trabajar con tonos claros como el blanco, el transparente pues, y entonces podemos incluir esos colores en nuestro vestido y a nivel de la dieta, consumir bastantes semillas para aterrizar la información semillas que buscan la luz para poder florecer, tales como la quinoa, el amaranto inclusive granos como los fríjoles, los garbanzos también son provechosos para que toda esa información sutil se vaya integrando pero también de una manera muy suave deseo pues que esta semana sea profunda, maravillosa, impactante deseo que todos y cada uno brillemos esperemos nuestro máximo potencial compartamos nuestra sabiduría recibamos la sabiduría de nosotros y seamos capaces también de ver la luz en el otro que podamos desconectarnos de la competencia del querer sobresalir uno más que el otro y comprender que cada ser tiene su don y su y su opción de brillar y su oportunidad de resaltar a través de sus dones, de sus carismas y que eso es una bendición y una ventaja para nosotros que cada ser brille porque eso embellece nuestra existencia deseo entonces que todos brillemos como un sol feliz semana para todos y todas chao